Llegó el fin de semana pasajeros y medio pasaje te trae las mejores obras del mundo del espectáculo. Uno de los mejores circos a nivel mundial llega por primera vez al Perú, Circo de los Niños de Oro de Rusia. El público quedará encantado con el diseño de iluminación, efectos y sonidos de última generación, la escenografía y las cómodas butacas. El Circo de los Niños de Oro de Rusia presentará artistas que a pesar de su juventud demuestran un talento sin igual. El público peruano quedará encantado con las impresionantes habilidades de estos jóvenes, llenos de dinamismo y energía, así como del diseño de iluminación, efectos y sonidos de última generación y la fastuosa escenografía. Desde 1700, Rusia ha sido cuna de diversas disciplinas como patinaje sobre hielo, gimnasia, ballet y el circo. Todas tienen algo más en común que solo el talento motriz, el talento y dedicación con la que se entrenan, que supera de lejos a la mayoría de artistas de otras nacionalidades. El espectáculo estará desde el viernes 21 de julio al domingo 13 de agosto en Metro de la Marina, en San Miguel. Las entradas están a la venta en teletiquet desde 35 soles, así que adquiérelas de inmediato. Por otro lado, Aranguateatro presenta la comedia La pícara suerte, dirigida por Mateo Charela. Este ciclo está destinado a conmemorar los 100 años del fallecimiento del poeta y dramaturgo Leonidas Yerovi, el más representativo de la cultura popular criolla de inicios del siglo XX. La historia narra las vicisitudes de Felipe, quien ha perdido ya toda su fortuna y está a punto de ser desalojado de su domicilio. Por consejo de su amigo, quien dice tener un plan infalible y buscando revertir su situación, decide apostar sus últimos centavos en la ruleta, disparando así los enredos de esta inteligente pieza. La pícara suerte estará de temporada hasta el 10 de julio en el Teatro Ricardo Blume, a las 7 de la noche. Así que no te la pierdas, ¡nos vemos! ¡Gracias!